3 de junio, San Carlos Luangay, los mártires de Uganda, año 1886, Santos Mártires de Uganda. Os encomendamos a los jóvenes de nuestro tiempo para que sepan defender valientemente su pureza contra todos los corruptores y para que nunca jamás se dejen robar por nadie su fe católica. Cristo en la cruz Uganda es un país del África. Los padres blancos del cardenal Lavigerie empezaron a misionar ese país y pronto hubo muchos negros convertidos al catolicismo y esta religión les transformó muy notablemente su modo de pensar y obrar, y sucedió que el jefe de esa nación, llamado Muanga, tenía el vicio de la homosexualidad. Y cuando el jefe del personal de mensajeros del palacio José Macasa, se convirtió al catolicismo le hizo saber al jefe que la Biblia condena y prohíbe totalmente la homosexualidad y que la llama una aberración, o sea algo abominable, que va contra la ley divina y que es totalmente impropio de la persona humana. Y que el libro sagrado dice que la homosexualidad es un pecado merecedor de la muerte levítico 18, y algo que va contra la naturaleza, Rom. 1, 26, y que los que lo cometen no poseerán el reino de Dios, un cor. 6, 10. Esto indignó tanto al rey Esuelo, que ordenó asesinar a José Macasa el 15 de noviembre de 1885, y así éste llegó a ser el primero de los 26 mártires de Uganda. Ahora se llama San José Macasa. Otra de las causas del asesinato de José fue haber reprendido al rey por el asesinato del dos misioneros. Al saber esta terrible noticia, los demás católicos que trabajaban en el Palacio Real como mensajeros o empleados, en vez de acobardarse, se animaron más fuertemente a preferir morir antes que ofender a Dios. La segunda víctima fue un pequeño mensajero llamado Dennis. El jefe Muanga quiso irrespetar a un jovencito llamado Muafa, pero éste le dijo que su cuerpo era un templo del Espíritu Santo, y que él se haría respetar costara lo que costara. Averiguó el rey quien le había enseñado al niño estas doctrinas y le dijeron que era otro de los mensajeros, Dennis, y le dio muerte. Así este jovencito llegó a ser el segundo mártir San Dennis. Antes de darle muerte, el rey le preguntó, ¿Eres cristiano? Y el niño respondió, Sí, soy cristiano y lo seré hasta la muerte. Mientras tanto allá en un salón del Palacio, el nuevo jefe de los mensajeros, Carlos Luanga, que había reemplazado a San José Macasa, reunía a todos los jóvenes y les recordaba lo que enseña San Pablo en la S. Biblia, que los que cometen el pecado de homosexualidad tendrán un castigo inevitable por su extravío Rom. 1, 18, y les recordaba que homosexualidad es la tendencia a cometer acciones impuras con personas del propio sexo, y que eso no es amor de caridad que busca el bien de la otra persona, sino que es un amor de concupiscencia por el afecto que se siente hacia personas bien parecidas del propio sexo, y que lo que busca es satisfacer sus propios apetitos e inclinaciones anormales hacia las cualidades físicas del otro. Y les narraba cómo las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por una lluvia de fuego por cometer ese pecado, y cómo la Biblia anuncia tremendos castigos para los que lo cometen. Carlos terminaba sus charlas recordando aquellas palabras de Jesús, Al que se declare a mi favor aquí, yo me declararé a su favor en el cielo. Con estas instrucciones de Carlos Luanga, ya todos los jovencitos mensajeros y empleados del Palacio Real de Uganda quedaron resueltos a perder su vida antes que renunciar a las creencias católicas o perder la pureza de su alma con un pecado de homosexualidad. Y ahora iba a llegar el desenlace fatal y sangriento. El rey Jesuelo tenía como primer ministro al terrible brujo Katikiro, el cual estaba disgustadísimo porque los que se volvían cristianos católicos, ya no se dejaban engañar por sus brujerías. Y entonces se propuso convencer al rey de que debía hacer morir a todos los que se declararon cristianos. El cruel Muanga reunió a todos sus mensajeros y empleados y les dijo, de hoy en adelante queda totalmente prohibido ser cristiano, aquí en mi reino. Los que dejen de rezar al dios se los cristianos, y dejen de practicar esa religión, quedarán libres. Los que quieran seguir siendo cristianos irán a la cárcel y a la muerte. Y luego les dio una orden mortal. Los que quieran seguir siendo cristianos darán un paso hacia adelante. Inmediatamente Carlos Luanga, jefe de todos los empleados y mensajeros del Palacio, dio el paso hacia adelante. Los siguió el más pequeño de los mensajeros, que se llamaba Quisito. Y enseguida 22 jóvenes más dieron el paso decisivo. Inmediatamente entre golpes y humillaciones fueron llevados todos a prisión. El padre misionero no había alcanzado a bautizar a algunos de ellos, y entonces estos jóvenes valientes viendo que su muerte estaba ya muy próxima pidieron a Carlos que los bautizara. Y allí en la oscuridad de la prisión Carlos Luanga bautizó a los que aún no estaban bautizados, y se prepararon todos para su paso a la eternidad feliz, que ya estaba muy cerca. El rey Jesuelo los volvió a reunir y les preguntó, ¿siguen decididos a seguir siendo cristianos? Y ellos respondieron a Coro, cristianos hasta la muerte. Entonces por orden del cruel ministro Catiquillo fueron llevados prisioneros a 60 kilómetros de distancia por el camino, y allí mismo fueron asesinados por los guardias. Después de haberlos tenido siete días en prisión en esas lejanías, en medio de los más atroces sufrimientos, mientras reunían la leña para el holocaustos el 3 de junio del año 1886, día de la ascensión, los envolvieron en esteras de juntos muy secos, y haciendo un inmenso montón de leña seca los colocaron allí y les prendieron fuego. Entre las llamas salían sus voces aclamando a Cristo y cantando a Dios, hasta el último aliento de su vida. Por el camino se llevaron los verdugos a dos mártires más, ya mayores de edad. El uno por haber convertido y bautizado a unos niños, San Matías Curumba, y el otro por haber logrado que su esposa se hiciera cristiana, San Andrés Cawa. Ellos se unieron a los otros mártires, de los cuales 17 eran jóvenes mensajeros, y en total murieron en aquel año 26 mártires católicos por defender su fe y su castidad. El cruel Katikiro fue fusilado y echado a los perros unos años después en una revolución. El rey Jesuelo Muanga fue derrotado por sus enemigos y desterrado a terminar sus años en una isla solitaria. Y los 26 mártires de Uganda, con Carlos Luanga a la cabeza, fueron declarados santos por el Papa Pablo VI, y ahora en Uganda hay un millón de católicos. La sangre de los mártires produce nuevos cristianos.